¿Os habéis conocido hoy? ¿Cómo os habéis conocido? La puerta de un bar. Qué bonito, ¿y cómo os llamáis? Eugenio. Yo Susana, nos acabamos de enterar de nuestros nombres. Es muy guapa, ¿eh? Es muy guapa. Y él es muy guapo. Él es muy guapo, y es muy alto también, me gusta. Y tiene pelo y diez. La verdad es que pegáis muchísimo. No. ¿Os queréis dar un mesito ahora del primer beso? Será muy hardcore. No, no. No, no. Nuestros padres se van a enfadar. Pero animadles un poco. ¡Esperece! 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 Qué bonito, me siento como la Celestina. Qué guay. Te invitaremos a la boda. We are the world. We are the children. We are the world. We are the world. And a matter of days of death are given. It's a last given. It's a last given. It's a last given. Se ha roido a mí la cabeza. Normal, normal. We are the world. We are the world. ¿Alguna vez os han puesto los cuernos? ¡Sí! ¡Ahora sí! Seguro pero no me enteras. ¿Cómo fue? Eh, con una... Estoy viendo la cámara. Pues con una amiga y ya me llamé a ella. A priori que yo sepa no. Que yo sepa sí, pero seguro que muchas más. Sí. Fue fácil enterarme porque fue delante mío. ¡Soltada! ¿Cómo fue eso? Fiesta en casa de colegas. Hostia puta. ¿Y estabas tú ahí? Muy puta mi ex. Me puso los cuernos. Delante de mí. A mí me puso los cuernos con una amiga mía... Con un amigo mío de Waterpolo, imagínate. Yo le dije a un colega mío... Hostia, ¿te has liado con tal? Con una chavala, ¿sabes? Con una amiga. Me parece que él confundió el nombre de la amiga con la que le estaba hablando... Con mi ex. Y él dijo... Hostia, tal... Creía que no lo sabías... Y el pavo se quedó todo rayado. Entonces el chaval me dijo... Tío, creía que lo sabías y yo... A ver, a ver, un momento. ¿Te has liado con mi ex? Y me dijo... Sí, tal, estamos hablando de ella. Yo no he tenido pareja nunca. Yo tampoco. ¿Quiénes son más infieles? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Los hombres! ¡Claramente! Sin H y con V. ¿Por qué mienten? Ese es su estilo de vida. O sea... Los hombres mienten. Siempre mienten. Yo creo que las mujeres la saben hacer... Y los hombres como que no la saben hacer... Porque siempre... Siempre lo descubren. ¿A los hombres les pillan y a las mujeres no? No, a las mujeres no. O sea, a las mujeres las sabemos hacer... Obviamente siempre, ¿no? ¿Alguna vez has puesto los cuernos? Claro que sí. ¡No! ¡No, no, no! ¡Que no salga esto! Lo has dicho sin pensar. Bueno, a ver, escúchame... O sea, sí, ¿no? ¿Quién no? ¿Perdona, Luis? Yo sí. ¿Te perdonaron? Sí, pero vamos... A partir de ahí ya... Ya todo... Cuesta abajo, ¿no? No. Nunca una infidelidad no se perdona nunca. Porque si te lo han hecho una vez te lo van a hacer... Dos, tres, cuatro, cinco, seis... Y no se lo merecen porque como yo me quiero no se quiere nadie. Yo creo que le han hecho daño porque... Sí, sí, se ve resentida, ¿eh? A mí me lo hicieron... Nunca me atrevería a hacerlo porque me lo hicieron, entonces yo... Sabes lo que se siente. Sé la mierda que es, entonces yo... Nunca. Hace tres meses. La habíamos dejado por un tiempo, no sé si eso es como poner los cuernos o no, no sé, eso ya depende de cada uno. Un vacío legal hay ahí, ¿no? No lo consejo a nadie. Una vez o más veces? Una vez. Una vez. Y la peor cosa que he hecho en mi vida. ¿Te pilló tu pareja o tú lo contaste? No comenté... ¿Te pilló? No, es que nadie sabe nada. O sea, si ahora tu pareja lo vieras, ¿se enteraría ahora mismo? Bueno, lo puede imaginar, pero no tiene la seguridad que soy yo o puede ser otra chica o no sé. ¿Vosotros habéis puesto los cuernos alguna vez? Sí, tú sí. Sí. Yo no. ¿Te pillaron? ¿Lo contaste o no sabe nada? Lo aprendí. O sea, no lo contaste. ¿Te arrepientes? No. No me arrepiento porque aprendí. Lo has hecho. Yo nunca. Nunca he puesto los cuernos. Nunca, nunca. Nunca he puesto los cuernos. Nunca. Nunca me atrevería a hacerle daño a una persona que estoy en la madre. No, yo tampoco. Siempre, siempre depende de la situación. Esto es. ¿Pero tú te has liado con otra persona? ¿has besado a otra persona teniendo pareja? 60% sí, 40% no No, va de italiano a veces ¿Cómo te llamas cuando te haces el italiano? Ángelo Se llama Ángel, ¿sabes? Claro ¿Y ligas siendo italiano? Sí Me sé un par de frases A ver, dílas Voy sin molto cariño Los italianos lo habrán entendido, seguro Bueno, soy italiano muy pasional Te voy a decir no Hello Hola, ¿qué tal? ¿Y la noche? No, francés No, español Cada que se añada gente aquí random ¿Qué pasa aquí? Hola, ¿qué tal? ¿Español? ¿Español? No, no sé ¿Qué pasa? No, viva España Viva España Español, Real Madrid Guapo Guapo ¡Ese guapo! Ahora hay una pregunta en la que ha habido mucho debate Y es la siguiente ¿Tú pondrías los cuernos a tu pareja por 10 millones de euros? Claro que sí ¿Por 10 millones? Mira, yo hago un pacto Yo le digo, mira, yo te pongo los cuernos Lo pactamos No, pero sin hablarlo Ahora mismo viene alguien y te dice Te doy ahora mismo 10 millones y tú tienes pareja El amor El amor de tu vida Primero quiero ver la transferencia Y después le pongo los cuernos y te lo comento Y yo te puedo asegurar que mi novia lo entendería Yo sinceramente creo que es puto ilógico decir que no Ni por cien, ni por un millón, nada Yo soy Ophel Un respeto que no se cobra Sí, de lo que la gente que no lo hace es gilipollas Es que de hecho ayer tuve esta conversación Y mis amigos, pero por qué, no sé qué, no respeto a su pareja Hola, eres millonario, tío No, ni qué coña Pero si los has puesto gratis, los cuernos Lo dice cuando era un crío, ostia Sentido común, hermana Por 10 millones de euros hago lo que me pida Hago lo que me pida A ver, si luego le diría en plan ¿Por mil euros? No, por mil euros no Le dirías por dinero, por mil euros no Bueno ¿Por diez mil euros? Yo creo que sí, pero le diría en plan Lo voy a hacer, ¿sabes? ¿Quién le pone precio el amor? Pues que me liaría Vosotros le estáis poniendo precio Es una putada eso, ¿eh? Dale, dale Paso Hacemos un pity ahora después de la gracia Ahora sí que me voy, ahora sí que me voy, Jordi Ahora sí que me voy Soy Angelo Soy italiano, medio italiano, medio español Vivo aquí, en la zona de Tarragona ¿Qué más puedo decir? No sé, me gusta salir de fiesta Me gusta el deporte Que me gusta un montón Es intersexual ¿Qué es eso? Del Inter de Milán Oye, que me estaba vendiendo yo, tío Música 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 Gracias por ver el video.